Los derechos de autor son muy importantes, hay que tenerlos muy en cuenta porque eso nos permite a nosotros la libertad y además de respetar la libertad de creación de la demás gente y poder rehacer las obras a partir de ese concepto de la recreación de una obra que tiene su autor original. Gracias por ver el video.